Bueno, primero, buenos días y enhorabuena por incorporarte a Bajo Suspecha. Muchas gracias. A mí lo primero me gustaría saber cómo llegaste a este proyecto tan especial. Bueno, pues una llamada, como la mayoría de las veces, de Sara Bilbatúa para hacer el casting. Y nada, hice el casting y al poquito o al mucho, yo creo, me avisaron de que estaban dentro, que querían contar conmigo. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de tu personaje? ¿Qué nos puedes contar? Puedo contar poquito. Me llamó la atención, antes me preguntaban si se parecía mucho a mí, no tiene nada que ver. Entonces, justificar ciertas cosas es muy difícil. Me llamó la atención precisamente eso, ¿no? El curro de buscar un personaje con el que pudieses justificar las acciones que tiene esta mujer. Bajoña, sobre todo, está preocupada por su vida sentimental, que la tiene bastante descolocada y su mayor preocupación prácticamente es esa. Tiene que ser muy interesante, claro, interpretar a un personaje en un tema tan complicado, que nos puede tocar mucho a todos. De hecho, cuando estamos grabando, la energía que hay en el ambiente se nota mucho, ¿no? No solo porque sea una serie de género policíaco, sino porque el tema que trata es muy serio, ¿no? Y sobre todo para Alicia o para Pedro, ¿no? Que hacen los padres, yo creo que tiene, y sobre todo siendo padres, quieras que no, la relación la haces y es muy duro el tema. También nos habéis contado que ninguno sabe quién es el sospechoso, ¿de verdad? ¿Y entre vosotros? No, recibimos cada uno una llamada en la que nos decían si éramos o no éramos el culpable, pero no sabemos nada. Todo el mundo dice que no, bueno, no dice que no porque realmente no lo hablamos, de tú eres el sospechoso, no. Pero todo el mundo hace lucubraciones, ¿no? Ahí hacéis vuestro juego, oye, a lo mejor estamos hablando ahora con la sospechosa, ¿de verdad? Oye, que nunca se sabe. A lo mejor, de hecho, toda la serie vais a pensar en cada capítulo que cada uno es un sospechoso. Vamos, que va a estar muy entretenido para nosotros y también tiene que ser un rodaje muy interesante, claro, con ese detalle. Sí, es lo que decía antes, que estamos deseando que llegue al capítulo 5, porque cada capítulo todo se dificulta, ¿no? Todo se va pasando de uno a otro, además de una manera muy lógica, ¿no? No es esto que dices, bueno, ahora este sacan, esta, aquí, no. No, se pasa de una manera muy lógica y no se descarta a esa persona en el capítulo, ¿no? Todos, claro, no es un sospechoso por capítulo, tienes toda la familia, puedes ser sospechosa en cualquier momento, puedes ser el culpable. Oye, se vive mucho más interesante, claro, me imagino que también habréis vivido alguna anécdota, ¿no? Allí en la sierra especial. Eh, anécdotas, bueno, pues no sé, ahora mismo, mucho calor. Sí, claro, ¿no? Ha sido porque hemos grabado en Toledo, en Segovia y en Amacerrada y nos ha tocado mucho calor, además estamos en primavera, en ficción, llevamos chaquetas, llevamos, no es ropa de invierno, pero sí, pasamos mucho calor, sí. Y bueno, ¿ya va ahí terminando? ¿Tienes algún otro futuro proyecto entre manos? Pues no, de momento estar con esto hasta noviembre y luego ya veremos, o ir a Los Ángeles otra vez o esperar a que salga algo. Bueno, pues nada, desearte mucha suerte y ya estamos deseando descubrir a ver quién es el culpable. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y espero que os guste y os engaño.